Mañana es un día trascendente para todos nosotros, porque nos vamos a movilizar, porque nuevamente el pueblo va a estar en la calle con sus banderas, con un objetivo, transmitirle nuestro compromiso a la Presidenta de la Nación, a Cristina, que después de esa tarea tan transformadora que emprendió Néstor, confrontando a poderes que parecían imposibles de cuestionar con el solo objetivo de ampliar derechos, de ampliar ciudadanía y de garantizar justicia social, siguió profundizando esa transformación y nos sorprende día a día con su capacidad, con su coraje y con su testimonio cierto. Si hay algo novedoso que vamos a ratificar también mañana, que para nosotros Néstor Kirchner va a estar presente ahí, junto con todos los compañeros, porque es 27 de abril. Fue el día, hace nueve años atrás, en que la patria se estaba dando la posibilidad de tomar en sus manos la posibilidad de gobernar y resolver los problemas que tuvimos durante tanto tiempo, durante el neoliberalismo, y vamos a estar mañana 27 también recordándolo a él como uno de los hombres y de las fechas más importantes de la historia del pueblo y del campo popular. Si nosotros hacemos un raconto de los últimos años de nuestra historia y lo comparamos con otros periodos, quizás, seguramente, ningún presidente ha sido tan atacado como ha sido atacada y maltratada a Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros nos sentimos interpelados día a día con los hechos que va produciendo esta presidenta. Cada vez que ella nos convoca por el tema de YPF, por el tema de la ley de medios y por otros temas que hablan de este proyecto nacional, popular e inclusivo, nosotros sentimos y percibimos que está pasando la historia delante nuestro y que nos sumamos desde nuestros lugares a esa historia que se está escribiendo, no solamente para esta generación del Bicentenario, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. El acto de mañana casi es como una obligación porque las madres nacimos en la calle. Somos mujeres de plaza, de calles, de veredas, de peleas. Pero esto de mañana tiene que ver con la alegría. No vamos a pelear. Vamos a decirle a la presidenta que somos todos soldaditos pequeños que estamos tratando de hacer lo mejor que sabemos hacer cada uno de nosotros para apoyar el proyecto nacional y popular. Porque cada uno de nosotros seguro que sabemos hacer muchas cosas y a veces no nos animamos. A los que no se animaron hasta ahora a apoyar el proyecto, a decir somos kirchneristas o cristinistas o peronistas o lo que quieran, pero a ponerse de este lado, que no se animaron, que están dudando. Bueno, que mañana miren Vélez, que mañana escuchen a la presidenta. Y anímense compañeros, no tengan miedo. Vamos por el mejor camino. Y se los decimos quienes peleamos a muerte. ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a estar acá sentadas las madres? Y esto es por lo que está pasando. Y lo que está pasando. Y lo que vamos a ir haciendo es que nos llama a la presidenta. Y vamos aule佛.